hola hola cómo están una vez más aquí componiendo con ella por esta vez quiero comentarles que están teniendo un 75% lo que es aquí en la tienda de pet pat en belón están teniendo el 75% en toda la decoración de navidad aquí les voy a estar mostrando unas de las cositas que están aquí miren estos de aquí pienso que estos son como mesos de este decoración de para el centro de una mesa miren estas coronas de aquí vienen lo que es un set de tres coronas en la cajita miren estas esferas que bonitas en lo que es de velas también bien miren las tazas así con la inicial que bonitas este fue el que me estuvo llamando la atención ya que en la targa no los pude agarrar están con el precio de 99 dólares pero aquí lo voy a estar escaneando y miren aquí está el precio de 25 dólares lo que es esta santa miren esos con el precio de 250 con el precio de 250 miren lo que tenemos aquí con siete piezas el size del full con 14 dólares y 99 centavos buenísimo precio tenemos esta otra aquí cinco piezas para una cama twin 14.99 tenemos esta otra su precio regular de 60 ahorita son el 14.99 el size twin para las que no alcanzaron en target este se me hace un buenísimo precio estas colchas que vienen aquí lo que es las sábanas y para las que no alcanzaron en target este se me hace un buenísimo precio estas colchas que vienen aquí lo que es las sábanas y las fundas para las almohadas está diciendo aquí son lo que es el total de cinco piezas por este precio se me hace un buenísimo precio por este precio se me hace buenísimo precio miren aquí hay en twin y hay en el size full buenísimo precio eh aprovechen recuerden que estoy en la tienda de bet pat and balloon voy a estar mostrando los más especiales que tenemos aquí con un poco de agua y 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 Gracias. Gracias. Estas son unas toallas de baño. Como ya vieron el precio. Tres horas con sus continuos sentados. Bueno, pues yo creo que es todo por hoy. Me despido. Nos vemos al próximo videíto. Espero que me puedan apoyar con sus likes. Y nos vemos al próximo video. Bye.